Así que, bueno, pero igualmente con la motivación de que tenemos que ir a hacer un gol o dos, como para igualar la serie, si es que no empatan va a ser difícil, pero bueno, todavía tenemos la fe de poder pasar de rumbo ¿Hoy se pagaron caro las imprecisiones en el fondo? Sí, no, no, en el fondo no, en todo... Lo encontramos con un rival que juega bien a la pelota, estábamos bien, con mucha técnica, fue de que el pase por ahí de 40 o 50 metros la seccionaban bien, bueno, en ese sentido por ahí fueron un poquito superiores después, en todas las líneas, no es que solamente la defensa, todas las líneas tenemos que, sabemos que tenemos que mejorar para poder conseguir un resultado positivo que nos va a pasar de rumbo Indudablemente Roberto fue un partido raro, eso sí Sí, sí, es raro porque nos encontramos con un rival que nos sorprendió porque juegan bien, juegan bien y, bueno, pudieron manejar sobre todo en el primer tiempo ellos mejor la pelota, pero bueno, hay que estar atentos ahora para la vuelta ¿Por cómo se dio, considerás que termina sirviendo el punto, el empate? Sí, no, no sé, pero porque ya cuando lo das vuelta, viste, ya el partido es diferente no supimos controlarlo, pero bueno no es que nos quedamos tranquilos, pero sabemos que enfrentamos un rival difícil entonces eso hace que, bueno, que, digamos, pudimos haber perdido porque en el primer tiempo ellos tuvieron muchas situaciones de gol y, viste, Hilario tapó varias pero bueno, después, pasar a ganar ya se hizo diferente y se lamenta no poder aguantar ¿Cambia un poco la ecuación de lo que fue el partido la previa, el partido que usted dijo en Montevideo sabiendo que tal vez la responsabilidad era del equipo uruguayo y aquí la responsabilidad va a ser? Sí, obviamente, obviamente va a ser así es como decías, en Uruguay sabemos que los apurados iban a ser ellos ahora, bueno, nosotros, obviamente con el 0-0 que vamos afuera así que vamos a tener que ir a tratar de ganar ya sea por la mínima diferencia o hacer dos goles que nos dé la tranquilidad de por lo menos ir a penales si es que no pasa